Muy buenos días, qué gusto poderlos acompañar ya en esta mañana de martes, una mañana un tanto nublada, ya por segundo día consecutivo pues se ha dado esta situación en el cual pues el aeropuerto ha tenido que suspender los vuelos y también pues por ende viene a perjudicar el paso en el transitar vehicular en el ingreso a la ciudad de Guatemala. Es de mencionar que esta neblina pues viene a afectar especialmente las partes altas como estamos hablando del ingreso del altiplano del país que es sobre la calzada Roosevelt, el sector de Misco, el área de San Lucas, Antigua Guatemala, como también el puente Incienso y el puente Belice. En el área de la ruta del Atlántico pues ya se han dado diversas situaciones que vienen a generar tránsito lento y es que a la altura del kilómetro 9.5 se dio una situación en el cual un vehículo tipo cisterna tenía desperfectos mecánicos, este pues tuvo que ser movilizado lo más pronto posible para que no interfiriera el paso de ingreso a la calle Martí. También a la altura del kilómetro 7.5 un motorista pues fue atropellado por un vehículo que se dio a la fuga. Es de mencionar que este motorista tuvo que ser atendido por una unidad de emergencia y trasladado de inmediato al hospital San Juan de Dios. También algunas otras situaciones como se les mencionaba a la altura de la 18 calle frente al numeral 2601 de la zona 12 en el cual pues lamentablemente localizado un cuerpo envuelto en sábanas y en bolsas plásticas. Ya se encuentra el cierre respectivo, espera el Ministerio Público, no interfiere el paso por no ser una ruta principal pero si puede generar cierta lentitud para los curiosos que transitan sobre el área. Nos vamos a ubicar en esta vez en nuestras videocámaras, ustedes pueden visualizar como a través de las mismas pues les sirve al momento de poder salir de casa o si se dispone a recorrer las distintas calles y avenidas pueda visualizar en tiempo real como es que normalmente pues transita la ruta que utiliza a diario. Es importante mencionar que durante toda esta semana pues el transitar vehicular va a ser bastante variado, no solamente porque se acerca el pago respectivo de quincena sino que también el día viernes se estarán realizando diversas antorchas en puntos claves como en el área del obelisco, el centro histórico, el desfile que se estará realizando el día sábado. Ellos se estarán concentrando en el parque de Jocotenango para desplazarse por toda la sexta avenida, pasar frente al Palacio Nacional y finalizar en el área de la quince calle. También es de mencionar pues de que con respecto a los desfiles se les ha estado dando apoyo durante toda esta semana por lo cual le pedimos ese respeto no solamente a las autoridades que las acompañan al momento de indicarles cuando estos van transitando sobre una intersección. intersección y poderse atravesar el semáforo donde el cual pues usted como conductor debe detenerse y también es de mencionar pues de que el respeto a todas estas personas que participan en estas actividades. Hace algunos minutos también fue movilizado a inmediaciones del puente incienso, un vehículo al cual se le había zafado una de las muletas. Es de mencionar pues de que también fue movilizado lo más pronto posible para que no interfiriera el paso ya que fue en dirección al norte, es decir, buscando el acceso a la avenida Elena y novena calle. Acá podemos apreciar nuestra cámara que se encuentra en una de las esquinas de este puente. Todavía se puede apreciar cierta nubosidad en el ambiente, active sus luces para tener mejor visibilidad en el trayecto y por supuesto pues siempre manteniendo una distancia prudente entre cada uno de los conductores porque puede que el que va en la parte de adelante tenga alguna emergencia y esto por ende pues le dará a usted la pauta de poderse detener y evitar así algún percance vehicular. Desde días anteriores se han estado trabajando con operativos de parte de Policía Nacional Civil y hoy no es la excepción. Ya se encuentran ubicados en algunos puntos estratégicos, esto no solamente para la verificación de que los documentos sean al vehículo que corresponde, que está llevando consigo, sino que también que no transporte ilícito o si hay personas que tienen orden de captura y es parte de la seguridad que se le da a la población. Y también por parte de PMT Ciudad de Guatemala pues todos estos operativos se realizan tanto en horario matutino como despertino y nocturno, en el caso del nocturno específicamente las pruebas de alcoholemia y también pues el operativo de luces porque es parte del equipamiento básico que debe llevar su vehículo. Acá nos ubicamos sobre el área del trébola y mediaciones de la colonia Landívar al inicio. Vemos acá que convergen también parte de la vía exclusiva. En estos momentos usted debe tener cuidado porque se le da el acceso para que todas las personas puedan utilizar como ruta alterna para llegar al área de la zona 9, pero también en horario vespertino nocturno es en la vía contraria, ya que todas las personas que provienen del sector tanto de la zona 8 y zona 9 pues se puedan incorporar a este sector para el área que está conocido para la calzada Roosevelt y se puedan así incorporar al sector del área de la zona 11 y puedan seguir su camino en dirección de la ruta interamericana. En estos momentos nos informan de último minuto, le estaremos ampliando el detalle que a la altura de la novena avenida y quinta calle de la zona 2, un ataque armado, como les indicaba esa información preliminar, pero ya le estaremos dando a detalle para que se tome en cuenta esta información. Lamentablemente pues ayer se dieron hechos de violencia contra los recolectores de basura y en esta ocasión pues ya una persona localizada sin vida y este otro ataque armado que se está dando en estos momentos, que se acaba de dar hace algunos momentos. Nos indican también en el área de, estamos hablando en el sector de la calzada La Paz y mediaciones del área de Cuatro Caminos, también nos indican oficialmente de una persona, un motorista fallecido, en el cual pues están confirmando en estos momentos la unidad a 87 bomberos municipales. Esta persona resulta fallecida tras ser impactada con proyectiles de arma de fuego y así es como sigue continuando la información en esta mañana de martes. Son situaciones que por ende vienen a complicar el transitar vehicular, por ende usted debe planificar todas sus actividades en el transcurso de toda esta semana porque les indicaba no solamente en cuanto a las condiciones de clima, que el mes de septiembre es bastante copioso en las lluvias, hemos tenido días bastante soleados, pero otros en el cual pues se han dado inundaciones en algunos puntos, por lo cual pues tome en cuenta esta información. Acá podemos ubicarnos en el área de la calle Martía y mediaciones de la décima avenida, que es el cruce al centro histórico, ya pues cientos de estudiantes dieron inicio a sus actividades, por lo cual el centro histórico se queda bastante vacío, pero por favor no se atenga porque todo cambia en cuestiones de minutos y especialmente la ruta al Atlántico, que no tiene muchas rutas alternas por donde desplazarse, es importante que se pueda tomar el tiempo necesario, siempre preveniendo pues cualquiera de las situaciones que le había indicado anteriormente. Si usted es de las personas que viven en alto riesgo, evalúe la situación, es importante pues también que le dé valor a lo que realmente se merece, que es su vida y por supuesto también cuidarla de su familia y el resto de personas, de usuarios de la vía pública. También es de mencionar que en cuanto a los percances vehiculares se pueden evitar, claro que sí, solamente de que usted pueda pues tener esa condición importante, de que esa concentración al volante, que no ingiera bebidas alcohólicas, que se conduzca con educación, que respete las señales de tránsito, que no utilice su teléfono celular porque este es un distractor muy grande que en cuestiones de segundos puede ocasionar uno de los accidentes más grandes en los cuales hasta puede perder la vida. Si ve alguna rama que esté a punto de caer, parte del tendido eléctrico mal colocado que interfiera el paso sobre banqueta o esté interfiriendo pues algún otro paso o también algún poste a punto de caer, alguna valla que se pueda ver bastante inclinada, se puede comunicar a través del 1551 cómo realizar el enlace con las distintas redes sociales, esto para la verificación del mismo con el equipo que corresponde y se pueda dar así el apoyo correspondiente y se pueda evitar alguna otra tragedia. También en el sector de la calzada Roosevelt, todos nuestros carriles reversibles que se encuentran activos desde muy temprano, en el caso de la ruta al Atlántico, desde las 5 de la mañana, el sector de las charcas en el área de la calzada Roosevelt, también a partir de las 6 menos 20, esto para poderle dar un poco más de agilidad a cientos de personas que desde muy temprano hacen su arribo a la ciudad de Guatemala. Acá nos ubicamos sobre el área de la calzada Roosevelt y 23 avenida de la zona 11, vemos que la acumulación es buscando parte del Boulevard Liberación, por el contrario, las personas que viajan al sector de Misco buscando periférico en sentido al norte no nos muestra mayores complicaciones, únicamente la que veíamos anteriormente sobre el puente incienso. Acá las indicaciones que los agentes de tránsito le puedan dar, es importante que las pueda respetar, porque así por supuesto se pueda dar la mejor educación, porque nosotros como adultos somos ejemplos de los más pequeños y qué bueno que sean ejemplos positivos. Les deseamos una bendecida mañana de martes y recuerde siempre cuidar su vida y la vida de los demás, pero antes vamos a una pequeña pausa, así que no nos cambien.